Cuando te ponen ceniza La abuelita elástica Cuando te marca tu papá Cuando ves a las chicas malas Ahora si van las chicas malas La mala de la pata La mala de las riumas Tutoriales chidos Buenos días Ahora les traigo un tutorial más de como hacer pancakes Cuando ya estén así las bolitas Así O sea que ya está cocido Lo van a voltear Cuando bailas con una señora Cuando te hacen paro ¿Puedes decirle a mi mamá que estoy contigo fisteando y que no se preocupe? Estamos aquí pero no estamos fisteando Estamos tranquilos No sé qué le está diciendo El papá chismoso Y tu papá es chismoso Cuando grabas la tarea Cuando juegas lotería con tu papá Esta lotería si va a estar buena Esta lotería si va a estar buena ¿Cuánto se juega pa? Se juegan 150 Se me hace que va a haber Aquí no somos familia Cuando te regaña tu mamá Voy a creer yo Voy a creer yo Que una plebe nueva De 15 años Vista como una Pírate mi suegra Pírate mi suegra ¿Viste? Cuando se la aplicas a tu novia O sea, te dejarías por todos O sea, todos, todos te podrían hacer eso Qué tóxico Cuando molestas a tu mamá Cuando no te gustan los besos Un beso que ya me voy ¿Por qué te tengo que besar cuando te vas? Cuando llegas Cuando te vas Cuando llegas ¿Por qué? Cuando tu mamá se pone crema Oye, chamaco Esa crema es para Para la cara Yo ya me eché No sé para qué Cuando tienes flow Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Cuando trabajas con tu mamá Porque, ver, entonces Yo no estoy mano de pulpo Y esta p*** Viene a trabajar Y no está comiendo Sentada Cuando grabas con tu abuelita Eres apenas una niña Y mira cómo te han tratado Cuando sales con la tóxica Tu compa el sincero Molestando a la repostera Si no llegas Si no llegas Si no llegas Oye, y así de c*** Tienen que quedar ¿No? No llores, eh No vayas a llorar Jessica Jessica Cuando sales de la fiesta Cuando sales de la fiesta Cuando tienes un minion Alguien, tu novia es un minion Yo, claro que no Mi novia Mi novia El señor rencoroso Ana Gabriel Si no apoyas al jefazo No apoyas al pueblo Entonces A la basura Con tu música Cuando sales con tus papás Cuando vas a la plaza ¿Sus novios también hacen esto? Cuando creen que eres gringo Y de repente me pusieron Yeah Hi Hi Hi, hi Where are you? Hi, thank you Bye Bye Y de repente Me pusieron Un pedazo El papá maldoso Estaba abrazando A mi esposo Y cambiamos Mis manos Por las de mi papá Así duró Como diez minutos Sin darse cuenta Ja, ja, ja Hasta le acariciaba La mano Hasta que me puse Enfrente Se dio cuenta Y se puso Bien rojo Ja, ja, ja Final inesperado Les vamos a enseñar Nuestro outfit Porque hace un buen De frío en la uni ¿Qué onda? Hola ¿Cómo estás? Límito Las ideas de mi papá Consejos chidos Cosas que te recomiendo No decirles a tu suegro Cuando muerdes el pastel Cuando te mandan Por las sabritas Charly, traíme una cebrita Ay, güey Ay, güey Qué puto amor Dios mío Qué tortura Agacha Vale Cuando te encuentras a Rick No lo sé, Rick Parece falso ¿Se acuerdan del pelado? No lo sé, Rick Está él y el otro Que también está en la serie Y no lo quiero molestar Porque son las cuatro de la mañana Pero está ahí Voy a ver si se los puedo mostrar ¿Qué hago, Titi? Ay, ven, chicos Chorila, está ahí No lo sé, Rick Ay, señora, por favor Por eso Ay, señora, ¿qué haces? Ahí está No lo sé, Rick Ay, me parece que la mujer Se dio cuenta que lo estoy filmando Ay, qué rollo Eh, qué rollo, Razona Esperemos les haya gustado Bastante este video No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajito, Raza Y como ya saben Pórtense bien Y bye ¡Gracias!